Guayas disputó las finales de baloncesto de los Juegos Deportivos Nacionales de Menores de Imbabura 2018, tanto en damas como en varones, y logró una medalla de oro y otra de plata. Ambas finales fueron disputadas en el Coliseo Luis Leoro Franco de Ibarra el jueves 4 de octubre. El equipo femenino de Guayas se quedó con la medalla de oro tras derrotar 57-46 a su similar de El Oro. El encuentro fue liderado en su mayor parte por las guayasenses, pero las orenses se mantuvieron cerca en el marcador hasta los últimos minutos. En la parte final del encuentro, las guayasenses escaparon y aseguraron el triunfo. En su camino a la medalla de oro, Guayas derrotó a Santelena, Los Ríos, Loja, Bolívar y Cotopaxi en fase de grupos. En cuartos de final volvieron a dejar atrás a las lojanas y en semifinales eliminaron a Pichincha. Las guayasenses terminaron invictas y hasta la final habían tenido victorias cómodas. Me siento demasiado contenta, me siento demasiado feliz que todo lo que he entrenado, que todo lo que me ha servido, lo demostré aquí y gracias a Dios y a todos los que me apoyan, a mi familia, hemos ganado este campeonato. La Federación Deportiva del Guayas, ¿cuál fue el tipo de apoyo que les dio? Ellos siempre nos han estado apoyando en todo, siempre nos han dado su apoyo, tanto desde los doctores, desde las personas que nos cuidan y estamos muy agradecidos con ellos porque nos han dado mucho apoyo siempre. Todo esto es por ustedes, tenemos la camiseta para que todos ustedes sepan quiénes somos y amamos la camiseta y todo esto es gracias a ustedes. En la rama masculina, por su parte, Guayas también llegaba invicto al partido final ante Orellana y aunque se pusieron en ventaja en la primera mitad, los amazónicos reaccionaron en la segunda y forzaron el tiempo extra. El partido terminó 60-55 a favor de Orellana y los albicelestes se tuvieron que conformar con la medalla de plata. En su camino a la final, Guayas había derrotado a Loja, Morona-Santiago, Sucumbíos, Pichincha y Zamora-Chinchipe en la fase de grupos. En cuartos de final ganaron ante Loja y en semis dejaron atrás a Napo. El esfuerzo que dimos cada uno de nuestro equipo, de cada uno de los jugadores, ninguno se rindió y seguimos jugando hasta el final. Hemos cumplido todos los objetivos como equipo, nos hemos formado como una familia. Me siento orgulloso del equipo que tengo. ¿De qué manera la federación los ha apoyado para poder prepararse? Nos ha ayudado en las concentraciones, para estar como un equipo unidos, también nos ha ayudado en terapias para los jugadores que están lesionados, como es nuestro pibos que está más lesionado. Las competencias de baloncesto iniciaron el jueves 27 de septiembre. 16 provincias en la rama femenina y 17 en la masculina participaron en el torneo de los Juegos Nacionales. Por otra parte, el jueves 4 de octubre tuvo lugar la última jornada de natación en los Juegos Nacionales de Menores de Imbabura 2018. El evento tuvo lugar en la piscina olímpica de la Federación Deportiva de Imbabura, ubicada en Ibarra. Guayas logró dos medallas de oro en el día final de competencia y terminó su participación en la disciplina con 3 oros, 3 platas y 3 bronces. Emerson Pinto ganó la prueba de 100 metros de espalda masculino con un tiempo de 1 minuto 11.64 segundos. El guayasense se impuso en una carrera reñida en la que por décimas de segundos superó a Edwin Peñerrera de Manaví, quien llegó a la meta en 1 minuto 11.83 segundos. La otra medalla dorada de Guayas la logró en la prueba final del día, los relevos de 200 metros combinados. El cuarteto guayasense integrado por Emerson Pinto, Paúl Herrera, Denis Vanegas y Dilan Heraso terminó la carrera en 2 minutos y 9 segundos. Pichincha se quedó con la medalla de plata mientras Manaví obtuvo el bronce. El nadador más destacado de Guayas fue Emerson Pinto, quien llegó a un total de 3 medallas de oro en los Juegos Nacionales tras ganar los 50 metros libres en la primera jornada. Nadadores de 10 provincias participaron en las competencias del 2 al 4 de octubre. Guayas finalizó en el tercer lugar de la tabla general con 371 puntos, mientras Pichincha fue primero con 719 y Loja segundo con 424.